Tras los relevos, fusiones y cambios en el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, pidió a los nuevos funcionarios y a aquellos que son rotados a otras áreas a que trabajen con vocación de servicio y en beneficio de Michoacán. Advirtió que el trabajo del servicio público requiere de mucha entrega, pero sobre todo de honestidad. Estos son algunos de los nuevos servidores públicos. El secretario de Salud es Elías Ibarra Torres. La Secretaría de Desarrollo Económico estará a cargo de Jesús Melgoza Velásquez. Lilia Cipriano estará al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión será Carlos Bucans. Asimismo, las extinciones anunciadas ocurren en el Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán, Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a Comunidades Agropecuarias del Estado de Michoacán. Asimismo, la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Costa Michoacana. También la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán. El Comité de Planeación para el Desarrollo de Michoacán también será extinguido. El Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán, el Fomento Turístico de Michoacán, la Compañía Inmobiliaria y de Fomento Turístico. El Centro Estatal de Formación del Sector Rural también desaparece, junto con el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán. La Comisión de Arbitraje Médico se reincorporará a la Secretaría de Salud. El Centro de Readaptación Social de Morelia, Francisco J. Mújica, ha iniciado también su extinción. Yasmin Ferreira, Respuesta.